¡Suscríbete! 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 Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás cuando me fui buscando el cielo de la libertad cuantos amigos yo dejé y cuantas lágrimas lloré yo viviré para volver a encontrar y seguirá cantando su canción cantando su música donde haya bailado y cuando sueño en Guaracha cuando sueño y en la sangre de su pueblo ella siempre vivirá el sol, su viejo sol y en la camión de cualquier en el alma de su gente en el pueblo del clamor en las manos del congelo en los pies del bailador yo vivirá allí en Granada mientras paso la comparcha con tus montas cantarán serás siempre a lo que fue con su azúcar para ti y vivirá que yo vivirá que yo vivirá que yo vivirá que su sol en su viejo sol tiene la clave y la cadencia de cualquier regeneración en el alma en el alma de la gente en el cuero de un tambor en las manos del congelo en los pies del bailador Y vivirá qui estarás mientras pasar la comparsa sos a punto cantará serás siempre contra fe con su azúcar para ti y vivirá que sea una libera y vivirá ¡Azú eternal! ¡Azú necesarias! ¡Vaya, todos! ¡Vaya, todos! Comiendo barreras, voy sobreviviendo Pulsando fronteras, voy sobreviviendo Comiendo barreras, voy sobreviviendo Pulsando fronteras, voy sobreviviendo ¡Vaya, todos! Comiendo barreras, voy sobreviviendo Pulsando fronteras, voy sobreviviendo Pulsando fronteras, voy sobreviviendo ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!